Hola, hola amigos de Fútbol Total. Espero que se encuentren súper, súper bien. El controvertido presentador colombiano Iván Vélez estalló en contra de Reinaldo Rueda y la Selección Colombia por su terrible desempeño en el partido con Argentina y también con Perú. Dice Chao Rueda. Te voy a mostrar un audio del presentador después de mostrarte lo siguiente. Atentos. Y bueno amigos, en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones. Antes de ir con las declaraciones de Vélez, vemos la tabla de posiciones y las últimas dos fechas para ver lo que le queda a Colombia. Por ejemplo, que es Brasil y Argentina clasificados están resaltados y Perú también está resaltado porque está en este momento en repechaje. De Perú hacia arriba los clasificados y hacia abajo los que vienen a sufrir con posibilidades mínimas Chile y Colombia que están fuera de esta lista. Colombia podría sumar ganando las siguientes y últimas dos fechas 23 unidades y como alcanzaría a Uruguay y también a Perú. Pero qué pasa hasta ese momento? Colombia ya empieza a depender de otros resultados porque tiene por delante a Chile, Perú y Uruguay. Entonces una combinación matemática increíble con calculadora en mano metería a Colombia. Por aquí veo que Uruguay y Chile entre ellos se van a cruzar en algún momento, entonces se van a hacer daño entre uno, los dos se van a quedar y es el momento ahí para que Colombia pueda pasar. Al menos un repechaje sería bueno para Colombia, aunque la mediocridad creo que no merecemos. Así que vamos a ver qué nos queda en las siguientes dos jornadas. Bueno amigos, vamos con la fecha número 17, la penúltima, que se va a jugar de la siguiente manera Argentina-Venezuela. Aquí no tenemos mucho que ver. Colombia-Bolivia de local debería de ganarle para aspirar. Obviamente un empate ya sería imposible, pero si no le gana a Bolivia realmente no me sorprendería porque el juego de Colombia es tan mediocre. Increíble que los jugadores de Colombia sean jugadores europeos top en sus clubes y aquí no hagan nada. Da hasta pena. Paraguay-Ecuador ese partido no le conviene a Colombia, absolutamente nada, o sea no tiene nada que ver. Y por aquí viene el problema, ¿no? Brasil-Chile. Brasil es local, entonces debería de ganarle a Chile, es decir, darnos una mano, por así decirlo. Y aquí viene lo bueno, Uruguay-Perú. Ambos equipos digamos que se van a hacer daño, entonces Colombia debería aprovechar ese momento. ¿Quién conviene que gane? Pues no sé, o sea, digamos que Perú está creo que mejor posicionado en la tabla. Uruguay es Uruguay el que está mejor posicionado, entonces Uruguay de local debería ganarle a Perú. Entonces ahí, Colombia ganando y dándose el resultado lógico que sea Uruguay ganar de local y Brasil de local, Colombia podría soñar. Vemos la otra parte de la tabla, es decir, perdón, de la jornada, en donde la última fecha jugaría de la siguiente manera. Perú-Paraguay. Perú podría sellar su clasificación, inclusive perdiendo el partido anterior con Paraguay de local. Cualquier cosa puede pasar, vamos a ver cómo le va al equipo de Guillermo. Ecuador-Argentina. Colombia no tiene mucho que ver en ese partido, así que no pasa nada. Venezuela-Colombia. Debería ganarle a Venezuela allá en territorio venezolano, que es muy complicado porque son buenos locales. Chile-Uruguay. El encuentro que les dije precisamente ahorita, en donde Chile y Uruguay se van a hacer daño, así que es algo que podría aprovechar Colombia. Digamos que en ese punto es bueno que se meten entre sí los rivales que Colombia tiene por delante. ¿Quién conviene que gane? Dependiendo de la próxima fecha. Si gana Chile o si pierde. Si pierde Chile, ya que era eliminado, entonces sería Chile dañarle el camino a Uruguaya cuando Colombia está por encima de Chile. Y Bolivia-Brasil, pues ya sabemos que Bolivia está eliminado y Brasil clasificado. Y por último, amigo, te dejo con las declaraciones de lo que dijo Iván Vélez acerca del rendimiento de la selección Colombia. Un rendimiento penoso, paupérrimo. O sea, lo que le dijo realmente suena inclusive hasta elogios. Porque estos jugadores realmente solamente dan pena, pero pena ajena. O sea, pena, pena ajena por el rendimiento que realmente se vio con Argentina. Una llegada en 90 minutos es simplemente un equipo que no merece ir a un mundial. ¿A qué vamos a ir a un mundial? ¿A qué? Entonces me gustaría saber tu opinión al final de este video. Sin olvidarte de suscribirte y darle like. Dejo con lo que dijo Vélez de Colombia. La rueda se va a ir. Tranquilos. Se va a ir. Pero nosotros no podemos permitir que pasen frente a las páginas de la historia como si no hubiera sucedido nada los que le entregaron los puntos a Ecuador, los que le entregaron los puntos a Uruguay y que no fueron capaces, como hoy, de enderezar la historia y de devolvernos lo que nos debían. Para ellos es muy sencillo. Ahora van a Ezeiza, toman un avión y se van para Europa. O para México, o para Estados Unidos, o para Brasil. Son ricos. No tienen hambre. Los que nos quedamos jodidos somos nosotros aquí. Los que nos quedamos con el problema somos nosotros aquí. Por eso, hay que empezar, y lo haré. Y ustedes saben lo terco que soy. Hay que empezar con una reconstrucción total. Ya, se les acabó. Ya cumplieron muy bien. Hubo unos que triunfaron, otros que no alcanzaron. Hasta luego. Pero no vamos a empezar a vivir del pasado. Nada que nos saque al pasado. Nada. Si queremos hacer de verdad un fútbol moderno y distinto al que tenemos. Queiroz vino, lo intentó, lo sacaron por la puerta de atrás con rendimiento casi cercano al 60% pese a la trampa que le hicieron. Porque sin esos dos partidos tuvo el 77% de rendimiento. Tenemos que tener algo así. Pero los dirigentes tienen que ser valientes y respaldar un proyecto de ese tipo. ¿Ok? Muy bien. Profesor Juan José Peláez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Farid, Fernando, televidente. Muy buenas noches. Hombre, sí. Yo pensé que iba a ser, pues no igualito a Barranquilla, pero sí un poquito mejor de lo que se mostró hoy. Un poquito nomás mejor. Pero desafortunadamente, a ver, uno se pregunta por dentro qué fue lo que pasó. Si este equipo no se alcanzó a recuperar física, mental, o las dos cosas, o todo. Porque es que caminando no se puede jugar al fútbol, y menos contra Argentina. Desafortunadamente fue un partido donde se evidenciaron demasiadas cosas en lo individual. Las carencias técnicas de algunos jugadores y la incapacidad de otros para luchar. Ayer hablábamos de los duelos. Hoy volvieron, pues es la sensación que tengo. Argentina nos pasó por encima en duelos. Inclusive nos lo robaba desde la salida de nuestro propio barco. Esto es muy difícil, es muy difícil. Y yo también estoy de acuerdo con usted porque me parece que es hora de hacer cambio, de hacer recambio. Yo creo que Colombia se merece un equipo que tenga mucho amor por la camiseta. Mucho carácter, y sobre todo respeto por la afición. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a las características de nuestro jugador que nosotros conocemos, es muy importante que el técnico tenga el triple de carácter. El triple de liderazgo y una capacidad estratégica. Pero yo pasaría hasta la capacidad estratégica. A mí me parece que el liderazgo y el carácter del técnico es fundamental para lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!